Hola, ¿cómo estás? Espero que súper bien. Tengo hoy este producto que no es nuevo, pero sí es nuevo aquí en México. Y bueno, vamos a ver de qué se trata. Es el Google Nest Hub. ¿Qué es eso de Nest Hub? Bueno, híjole, es que hablo mucho, pero bueno. Nest es una compañía que existía, que la compró Google. Comenzaron haciendo termostatos y ahora se integraron ahí toda una línea de hardware. Y seguramente recuerdas tú la Google Home o la Google Home Mini, estas bocinas inteligentes que han tenido mucha popularidad, sobre todo relación precio-beneficio. Pues le ha gustado mucha gente. Y qué pasa? Que este Nest Hub pues ahora incorpora, como puedes ver, una pantalla. Entonces, ¿qué es? Es una tableta, no. Es una bocina nada más, no. Es un asistente digital, sí, pero con sus características. A ver, ya, vamos a dejar de hablar. Menos rollo y más acción. Ahí está. Ahora, ¿por qué no estamos unboxeando ahorita y por qué hasta hoy? Si tiene un año que salió. Yo ya lo vi en otros canales. Sí, pero Google México está precisamente anunciando que está disponible en México. Entonces, por eso es la idea de este unboxing y vamos a ver qué hay dentro de la caja. Pues digo, no hay mucha ciencia, no? Aquí está el equipo. Ah, es muy, es muy pequeño. Es pequeño. Yo pensé que era más grande, Fiat. Déjame sacar aquí la herramienta de medición universal global. Urbi et Orbi. Sí, mi sargento. Diecis, dieciocho centímetros para los cuates y de alto completo mide como tres centímetros. La pantalla es de siete pulgadas. Ahí está el pulgadómetro. Y bueno, es lo que viene adentro. Por supuesto, el material siempre de primera calidad, como todo lo que hace Google. Aquí hay una instrucción. Mira, ábrelo de acá para que no estés sufriendo. Pero bueno, vamos a ver qué más viene en la caja. Pues no creas que hay muchísimas cosas. Viene el cargador, eliminador. Ahí está, que no es USB-C, es propietario. Bueno, pero ahí está, es este. Y viene por acá una guía rápida. Comencemos. Formar parte de tu hogar implica respetar tu privacidad. Aquí te contamos cómo controlar tu privacidad con el Google Nest Hub. Y aquí tiene un botoncito para que deje de escucharte. Ojo, este modelo no tiene una cámara como otros. Hoy, la competencia entre asistentes digitales, personales, bocina, pantalla, como se llame el producto, está bestial, como tú sabes. Todo el mundo, no todo el mundo, pero muchas compañías tienen. En particular, pues Alexa, ¿no? Con Amazon. Había una por ahí de Lenovo, que creo que no se vendió mucho aquí. Pero bueno, en el caso de este producto en particular, con este switch físico, apagas y prendes el micrófono. La bocina es de rango completo. ¿Qué es rango completo o rango incompleto? ¿Cómo está eso? Que se oye bien. ¿Sí? Se oye bien. O sea, finalmente una bocinita ahí toda muy sencilla no se va a escuchar bien. La idea de esto es que, por supuesto, puedas tú escuchar bien música. Yo creo que principalmente música. Por supuesto, puedes ver aquí películas, series, contenido, pero no está cómodo. O sea, no es muy cómodo para estarlo viendo todo el tiempo. Sin embargo, música sí, por supuesto. Tiene un sensor de luz ambiental que va a hacer que la pantalla brille o deje de brillar, dependiendo de cuánta luz hay en el ambiente. Eso está padre porque se adapta. Tiene dos micrófonos de largo alcance. Importante. ¿Por qué los micrófonos? Porque si no, no te va a oír, ¿no? La idea es que le digas, ok, Google. Y ya se te activó. De modo. Ok, Google. Apaga todo lo que encuentres en el mundo. Sugar Rush será desenchufado. Sí, ok. Bluetooth 5.0 viene con las funciones de Chromecast, por supuesto. Se controla por voz, obviamente. Y pues básicamente es compatible con Android, obvio, de nacimiento, pero también con iOS. También lo puedes controlar a través de una Windows, de una computadora Mac. Precio. ¿Ya el precio? ¿Ya? Dos mil pesos. Dos mil pesos. Está a la venta ya, hoy. Depende de cuándo veas el video. El precio es el precio sugerido por Google. Está a la venta en las tiendas tradicionales. Liverpool, Best Buy, Amazon, etc. No vayas a pagar más de dos mil pesos si te interesa este producto porque es el precio de lista. Si entras a la liga que viene por aquí en la descripción de este video, vas a darte cuenta que te lleva a la página de Google de México donde se vende el hardware. Pero, pues no venden todavía directamente ellos. Lo que hacen es que finalmente te redireccionan con los minoristas. ¿Qué es un minorista? La tienda a donde vamos. Ok. Vamos a configurarlo, ¿no? Vamos a ver qué tal se comporta este que es el Nest Hub. Híjole, yo el nombre me cuesta trabajo. Pero Nest Hub. Hub, ¿por qué? Porque aquí la idea es que tengas controlado todo. Ahora, ¿para qué te va a servir? Eso ahorita lo vamos a ver. Y bueno, como estás viendo, aquí estoy yo en un Inception. Vamos a quitarle la protección de la parte anteroposterior. Vamos a conectarlo, ¿no? A ver, aguántame tantito. Ahí está la conexión. Ya está viendo la luz. Hombre, se me desencuadró aquí mi súper encuadre. Pero no importa, ahorita lo cuadramos. Ahí decía que lo quitaras fácilmente. Pero bueno, ahí está. ¿Sí? Ahí está. El encuadre, encuadrado. ¡Ah! Ese sonido es sabroso. Ahí está. Empezando por primera vez. Mira, aquí hay un foquito rojo prendido que seguramente es que está apagado el micrófono. Hola. Para comenzar, descargala a Google Home en un teléfono o una tablet. Se desactivó el micrófono. Ok. Desactivó el micrófono. Ok. Voy a activarlo. Ahí está. Se volvió a activar el micrófono. Ok. Descarga la app de Google Home en tu teléfono para comenzar con la configuración. Ok. A ver, vamos a ver. Aquí tengo aquí por teléfono. No paramos. Ya encontró el Nest Hub. Tu, 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 tu. Mira, a ver, vamos a poner aquí. ¿Qué tal mi inception, eh? Nest Hub, tu, 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 founds. Ok. ¿Quieres darlo de alta? Sí. Next. ¿Dónde está este dispositivo? Vamos a ponerle que está en Matuprex. Se está conectando a la red Okoteponk, que es la red que está aquí. Y, bueno, actualizando. Siempre hay que actualizar. Siempre actualiza. No te hagas al wey. No, que siempre actualiza, por favor. Pero no tienes idea de lo que haces. Lo realmente interesante, por supuesto, es cuando empiezas con tu. A ver, ya acabó. Ah, ahí estoy yo. Hola, hola. Ahí está. Lo realmente interesante es cuando empiezas a interconectar tu casa, ¿no? Que si un foquito por acá, un foquito por allá, que si una cámara por allá, etcétera. Eso es lo realmente interesante. Y donde vas a poder controlar todo desde aquí. Lo puedes poner en tu buró. Lo puedes poner en la sala. Lo puedes poner en la cocina. Y le puedes pedir cosas. Se parece un poco al otro asistente que hay de la otra marca de la A la Z, que es Amazon Alexa. En donde ahí varía. Porque aquí es una guerra de asistentes, ¿no? Ok. Ya acabó. Por primera vez está funcionando. Y aquí me pregunta en la aplicación del teléfono que quiero que salga todo el tiempo como stand-by. Ya le dije que un reloj. Selecciona una aplicación de música por default o por defecto. Voy a seleccionar Spotify. Ya estaba seleccionada, de hecho. Ok. Está acabando. Ok. Aquí dice, ya casi acabamos. Almost done. Ah, lo que no dije es que aquí atrás tiene un botón de volumen. Bien, afortunadamente le puedes bajar. Ahí está. Entonces, bueno, aquí en lo que acaba esta demostración. Me dice que con quién quiero linkearme para video. Netflix. Está. Ok. Ahí vas a ver en la pantalla en grande y claro. Está en inglés porque yo uso el software en inglés. Ni modo. Está video services o servicio de video. Netflix. Luego está esto que es el Matuplex Display. Los servicios YouTube Music, Spotify, Netflix. Yo no tengo mi YouTube Music, pero lo puso a fuerzas. El Wi-Fi se llama Ocote Punk. Y el modo, el modo, el ambient mode o el modo estándar. Le puse un reloj retro. Me está diciendo aquí que este es el sensor. Eso que está aquí, el sensor de la luz del ambiente. Es importante. Cuando hay mucha luz, va a ser que brille mucho. Cuando hay muy poquita luz, va a ser que brille muy poquito. Ok. Ready. Por fin lo logramos. Ah, no hay tiempo. Tenemos cosas que hacer. La verdad es que es nada. Se lo estoy platicando y explicando. Listo. Bueno, ahí está el reloj, que es como yo lo dejé. El reloj default son las de 52. Ahí me veo por el reflejo. Ni modo. Pero bueno, vamos a preguntarle, ¿no? Ok, Google. ¿Cómo va a estar el clima hoy? Oh, yeah, baby. Perdón, lo tengo en inglés. A ver, vamos a ver. Ok, Google. Sorpréndeme. Ok, Google. ¿Va a llover hoy? Ok, Google. Enciende la lámpara de Pablo. Bueno, por fin está en español. Ok, Google. ¿Cómo está el clima para el fin de semana? Desde hoy hasta el domingo en Ciudad de México se espera que las máximas se mantengan entre 21 y 23 y que las mínimas se mantengan entre 7 y 9. Yo no sé si estás de acuerdo conmigo, pero por lo menos en México que yo ubique, el clima nos vale un poco. La predicción del clima, la predicción del clima nos tiene más o menos sin cuidado. No lo sé. Ok, Google. Google, dame las últimas noticias. El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo E. Ok, Google. Reproduce Ozark en Netflix. Tómala, compadre. Y ahí está Ozark. Si no lo han visto, se los recomiendo, eh. Muy bueno. Ok, Google. Ponme un video de una receta de huevos rancheros. Perfecto. Reproduciendo videos de receta de huevos rancheros en YouTube. ¿Cómo están? Se han bienvenidos a mi canal. Me llamo Jessica Pérez. En esta ocasión vamos a hacer una receta típica mexicana que son unos huevos rancheros. Ok, Google. ¿Cómo está mi calendario para mañana? Claro, para ayudarte necesito habilitar los resultados personales en este dispositivo. Esto es súper interesante porque si tú no quieres que nadie más esté husmeando o chismeando en tus datos personales. Cuando yo le di de alta este equipo nuevo, en este aparato nada más le dije no, no quiero que accedas a mis datos. Entonces nadie puede conocer mi información. Ok, Google. Vamos a poner la ofrenda del día de muertos. El día de muertos es un día para recordar lindos momentos con nuestros seres queridos. Dime una calaverita. Tenis a la moda, pero el sol estaba ardiente y la sed la invadía. Qué bueno que había bebidas a la vuelta de la esquina. Un smoothie de frutas orgánicas con espirulina. En este momento no se está reproduciendo ningún contenido. Ok, Google. Cállate. Insisto y repito, el precio no se me hace para mí económico, pero tampoco exorbitante. Te va a servir. Piensa en un día. Piensa en un día. ¿Para qué lo puedes usar? O sea, en un día a día. Ahora estamos muchos en casa encerrados. Otros no. Entonces, bueno. Segundo, o tercero, también piensa cuántos aparatos tienes en tu casa conectados. O sea, cuántos equipos IoT o, bueno, cámaras, sensores, focos inteligentes y demás. Porque mientras más tengas, pues más jugo le puedes sacar a un equipo como este. Si es nada más para escuchar música, yo opino que te compres una bocina. O sea, no tiene ningún sentido la pantalla. Si te quieres dar el lujito de poner este equipo, obviamente, en tu buró, ¿no? Se va a ver ahí muy, muy mono. Pues lo puedes poner. Es tu despertador high-tech. Entonces, bueno. La decisión es tuya. Recién salidito del horno mexicano. Este es el Nest Hub. Y aquí te lo presento. Pero además, te recuerdo que te suscribas, si quieres, a este canal, por supuesto. Que le des like. Y que lo recomiendes con tus amigos, conocidos y familiares. Y toda la gente que creas que te pueda interesar. Por aquí estaré subiendo mucho más contenido. Gracias. Bye. Bye.